Un terrible incidente se registró hace poco en relación con uno de los medios de transporte de una conocida banda musical. Síguenos para conocer más de Star Inquietante Historia. Algunos usuarios consideran que el año 2019 no inició de la mejor forma y muestra de ello es el incendio que sufrió uno de los autobuses del grupo La Energía Norteña, cuyo vídeo fue publicado por la misma agrupación en Instagram. En la grabación se mostró el momento exacto en el que la camioneta comenzó a arder en plena carretera, mientras el cuerpo de bomberos hizo todo lo posible por sofocar el incendio. Tras el incidente, el grupo musical La Energía Norteña publicó un comunicado sobre la situación que vivieron los integrantes y para evitar la preocupación de sus apreciables fanáticos. En la cuenta de Instagram se mencionó que, al ir a sus respectivos hogares, el turbús de la energía norteña se incendió, por lo que nadie entendía cuál fue el detonante. Los integrantes de la agrupación ofrecieron su más sincero agradecimiento a Dios tras resultar ilesos. Los reportes indican que el daño solamente fue material, y no hubo que lamentar la pérdida o lesiones de alguna persona que se encontrara en el medio de transporte. Los mensajes no se hicieron esperar y los fieles seguidores de la energía norteña brindaron palabras de aliento para la banda, mientras que otros usuarios les pidieron tener más cuidado en la carretera. El video sobre el incendio recolectó más de 50.000 reproducciones y diferentes puntos de vista en menos de 24 horas. Fotografía, Instagram con información de Univision, Mundo Hispánico y Banda Max. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.